¿Qué pasa gente? Aquí Rezo Calmicro. En el vídeo de hoy lo que vamos a hablar van a ser sobre suposiciones mías en base a este trailer que tenemos aquí de Black Clover Mobile en el que nos enseñaron en la Jamfesta 4 minutos de contenido completamente in-game del juego del cual yo he estado chequeando y sacando información porque ya sabéis que tenemos la infocuenta gotas y he estado chequeando un poco sobre los posibles typing que vayan a tener los personajes dentro de Black Clover. Como siempre comento gente si os mola este contenido ya sabéis like, sus y tal ayudan muchísimo a que Youtube le enseñe este vídeo a más gente para así hacer que esta comunidad crezca. Sé que esto es la típica chapa de Youtube el pesado pero es que es verdad gente es verdad si no pues nos comemos los mocos gente nos comemos los mocos. Vale antes de comentar nada me gustaría que me dejarais por los comentarios peña que es lo que vosotros creéis que van a hacer con el typing de este juego antes de ver el vídeo o después como queráis que es lo que creéis que van a hacer los señores de Big Game Studio con el typing del juego porque según lo que hay lo veo un poco extraño no sé cómo va a ser un poco el tema de ventajas y desventajas de tipos porque lo que voy a enseñar hoy no son tanto los tipos sino lo que se ha visto son bien los roles de personaje. Que tengo aquí un montón de guiazos, esto es el link que tenemos aquí que vamos a ver poco a poco porque hay cositas de las que comentar. Tengo aquí capturas frame por frame de todos los personajes que nos han enseñado y las conclusiones que yo saco al respecto. Vale vamos a empezar con los tipos de las funciones que van a cumplir los personajes dentro del juego lo cual yo creo que es esta cosita que tenemos aquí este iconito redondo que tenemos aquí en Noel este que tenemos aquí en Juno. Y os voy a ir contando un poco por encima, fijaos que todos estos de aquí son magos, no sé si todos van a ser iguales, yo les he puesto de nombre mago porque se ve así un librito abierto y tal. Puede que sea placeholder que para el que no sepa que es placeholder es cuando tú estás programando, estás diseñando, estás desarrollando algo, le pones algo simplemente ahí para que no quede feo porque si salen todos con el logo y uno sin logo pues queda feo, lo deja un poco de placeholder como también opino que los stats de los personajes son un poco placeholder también la verdad pero eso no lo sabemos, no es nada confirmado simplemente es pensamiento mío, no sé si todos serán magos o simplemente nos están ocultando un poco otros roles que aún no quieren que veamos pero yo por ahora con lo que el pensamiento que yo creo y la idea que yo tengo de haber jugado otros gachas, de ya ser un perro viejo gachero yo creo que el icono que tiene aquí Noel va a ser de personaje tanque, personaje que va a poner barreras, personaje que va a darnos escudo ya sabéis que la habilidad de Noel al principio de la serie simplemente es hacer este círculo de agua alrededor suya yo opino que esta Noel la que tendremos aquí desde el principio del juego va a ser un personaje enfocado al rol de tanqueo que simplemente nos va a dar defensas, nos va a dar barreras, va a mitigar daño del enemigo, lo cual está muy bien y el segundo que tenemos por aquí es el rol de mago, el cual es un poco la antítesis de este tercer rol que tenemos por aquí que es el rol de pegador físico, que es el que estamos viendo aquí, estamos viendo aquí una especie de libro, un grimorio abierto y con una espada clavada yo considero y creo que los personajes que tengan este rol van a ser pegadores físicos porque aunque los stats sean placeholder, tenemos aquí estos 4 stats, no sé si veis el ratón, fijaos, lo tengo en la cara de Juno lo voy a pasar a la parte de aquí de la izquierda la primera de todas es la HP, que tenemos 30.000 después tenemos el ataque físico, que este Juno es mago como ya he comentado antes pega con magia, ataque especial por así decirlo, los que juguemos a Pokémon sabéis que tiene 300, pero solo tiene 20 de ataque físico cosa que cuadra bastante con Juno y con su rol que actualmente sería el de mago imagino que los personajes tendrán debilidades para golpearles por físico o por especial y en este caso, por ejemplo, este Juno sería un pegador completamente especial imagino que los personajes magos harán eso serán personajes que tendrán ataques, por así decirlo, a distancia más enfocados en el grimorio, en la magia, en cosas especiales y además, yo que sé, tendrán ataques de campo tendrán bufos para los aliados, para ayudarlo un poco así, support, pero de la manera ofensiva en plan, más porcentaje de daño, más probabilidades críticos, sabéis y después, personajes como este Aspa que tenemos aquí que tiene 300 de daño físico, pero solamente 30 de daño especial yo imagino que los personajes de este rol simplemente estarán enfocados en el daño puro que van a necesitar a otro personaje que tenga este rol de mago para que le buffe un poco las stats, le mejore sus estadísticas además de golpear, porque ya sabéis que los personajes pueden hacer más cosas por mucho que sea un buffer, pues a lo mejor también tiene alguna que otra skill de daño que hace daño al enemigo y te ayuda un poco a quitarle ese poquito de daño residual cada turno, ¿sabéis? entonces, yo es lo que creo que va a ocurrir con esto tenemos aquí este Juno con 300 de daño mágico y 20 solamente de daño físico pero tenemos su contraparte, que es este Aspa que tiene 300 de daño físico, que solamente va a pegar espalazos como el Aspa del principio de la serie, que es este que tenemos aquí y solo 30 de daño mágico, porque como ya sabemos pues Aspa no se le da muy bien el lado mágico, ya sabéis, ¿no? así que esto es realmente lo que yo opino al respecto de esto después tenemos aquí a alguien un poco más, como ya he comentado antes que podría ser un poco más híbrido tenemos aquí a Lak, que obviamente todo su poder se basa en su primorio en imbuirse sus partes del cuerpo, de electricidad pero esos golpes que él pega también son físicos así que puede que aunque tenga el rol de mago sea un poco más mixto, sea un atacante más mixto no como Juno, que hemos visto que es completamente especial este Lak que tenemos aquí, tiene 240 de daño físico porque tendrá golpes físicos, patadas, garras, lo que sea y también tiene daño especial porque también tendrá a lo mejor un ataque que simplemente hace rayos, hace chispas al enemigo sabéis, vais pillando un poquito cómo va el pensamiento que yo tengo tenemos aquí a Magna, fijaos 180 físico, 220 especial pues a lo mejor tira bolas de fuego pero también te mete un golpe con el bate de béisbol que él invoca y ese a lo mejor pega por físico por eso, ya ves un poquito más lo que yo voy diciendo los magos son un poquito más versátiles tienen un poquito de aquí, un poquito de allí puede que tengan un poco de buffo daño un poco más de control de área un poquito de daño especial, un poquito de daño mágico y los personajes que son del elemento de daño puro daño físico como este hasta van a ir simplemente a piñón a pegar hostias como panes hostias simplemente de puro daño y después, el último rol que tenemos aquí pero no por ello menos importante va a ser el rol de healer que es este William Bengans que tenemos aquí con esta especie como de grimorio o de alas no parece grimorio parece más que unas alas y una cruz que tenemos ahí en medio este William tiene toda la pinta que va a ser el healer que vamos a tener en el Black Clover Mobile desde el inicio del juego va a ser el típico personaje que va a tener a lo mejor alguna habilidad para hacerle parálisis al enemigo algún tipo de petrificado algún tipo de cura gradual algún tipo de cura cada turno la ultimate a lo mejor cura todo el mundo con su árbol en área ya sabéis tiene toda la pinta de ser esto pero puede que sea placeholder pero ojito porque tiene casi 700 de daño mágico obviamente es un personaje SSR estábamos viendo antes los stats de un R o sea ponemos a pensar en otro en otro juego gacha por ejemplo un stat de un Goku LR con un stat de un Goku R pues obviamente el del R le va a hacer así un chipilín al Goku R y le va a dar una paliza no tiene sentido comparar las estadísticas pero sí que estamos viendo que este Willem a lo mejor tiene algo para golpear de manera mágica ya que tiene casi 700 de daño mágico pero su rol como tal yo opino creo estoy casi 100% seguro que va a ser el de completo healer después tenemos aquí a Mars también que es de la misma categoría que este hasta es de pegador puro y si nos fijamos tiene 700 de poder físico y 0 de mágico así que yo estoy casi 100% seguro que es que los que tienen la espada clavada en el libro son atacantes físicos los que tienen el fueguito en el libro van a ser atacantes especiales un poco más híbridos los que son como Noel que tienen que tienen aquí esta especie como de escudo alrededor de un círculo van a ser los tanques y los que tienen esta cruz aquí en medio van a ser los healers gente esta es mi opinión yo creo que va a ser así al 100% y me parece un poco raro que no tengan tipos de colores esto lo dejo un poco en el aire dejadme un poco por los comentarios que es lo que opináis vosotros me parece un poco extraño que no tengan colores por ahora los personajes en cuanto a tipos porque en los juegos gacha siempre a lo mejor el rojo fuerte contra el verde el verde fuerte contra el azul el azul fuerte contra el rojo y el amarillo y el perdón y el luz y oscuridad pues se golpean entre ellos ya sabéis siempre está el típico triángulo de tipos y los dos que se golpean entre ellos no sé me parece un poco extraño que no tengan tipos y por ahora solamente tengan roles pero esa duda que aún nos tienen aquí generada los señores de Black Clover Mobile solamente el tiempo es el que la resolverá así que nada gente yo por aquí me despido espero que os haya molado y hasta la próxima señores adiós y Gracias por ver el video.